ok me avisan por favor si la están viendo si están viendo la pantalla si si señora listo y me están escuchando bien si si señora muchas gracias bien listo chicos yo les pedí que fueran leyendo la guía número 3 que es la última guía de nuestro módulo bueno última guía de contenido como tal de nuestro módulo entonces que leyeron antes de empezar la clase que me pueden decir de que leyeron sobre esto quien quien leyó no leyeron no hicieron la tarea no leyeron si no 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 señora porque no leyeron si les dije que le fueran leyendo brian manuel mayerlin perdón profe yo no yo no escuché lo que dijo por eso me quedé callada que leyeron de la guía que les envié nada ok vamos a empezar entonces así que prestan por favor mucha atención bien el día de hoy vamos a trabajar cómo es el manejo y la adecuación adecuada del archivo dentro de las empresas cómo se debe organizar físicamente ya lo vimos de manera digital hoy lo vamos a ver de manera física cómo se debe organizar el archivo dentro de la oficina si entonces tenemos unidad de aprendizaje manejo de adecuación del archivo introducción al proceso se realizará la introducción a la guía número 3 teniendo en cuenta la retroalimentación de la clase anterior acordémonos que vimos la clase anterior que vimos la clase anterior eh brian señora que vimos la clase anterior eh lo que vimos la clase anterior fue el el tema de las correspondencias para meterlas en una base de datos ajá vimos todo lo correspondiente muy bien muy bien sigue sigue dime si las cartas las dependencias de la empresa eh también esto los registros y pues prácticamente eh como están dependiendo las empresas por cada sigla o algo así por el estilo ajá muy bien es decir bases de datos o manejo de la gestión documental de manera digital eso fue lo que vimos la semana pasada ¿sí? entonces el día de hoy vamos a trabajar cómo ahora esos documentos físicos que ya tenemos que ya los administramos eh la parte digital y ya los digitalizamos si son necesarios archivarlos físicamente cómo se deben archivar entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy bien estas son algunas recomendaciones básicas para la organización de los archivos en las oficinas entonces dice lo siguiente para ayudar a cumplir con estos tres principios fundamentales y facilitar el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas los archivos de las oficinas o unidades administrativas se ofrece una serie de recomendaciones básicas entonces ¿cuáles son esas recomendaciones? recomendaciones básicas Manuel ayúdame a leer la primera por favor Manuel ¿estás ahí? no está Mayerly ayúdame a leer la primera por favor bueno no está bueno buenas noches lo que pasa es que yo me encuentro trabajando qué pena con su merced ok Brian ayúdame a leer la primera por favor Brian ayúdame a leer la primera ayúdame a leer la primera recomendación por favor no Brian se te escucha muy entrecortado de la fundación Renacer ¿quién nos quiere ayudar a leer la primera por favor? yo yo a ver Juan David casi todos los documentos que se gestiona en una oficina forman parte de un expediente administrativo entendido como conjunto ordenado de documentos generados por una unidad productor en la resolución administrativa de un asunto perfecto entonces hay que tener en cuenta esa recomendación todos los documentos que se gestionan forman parte de un expediente administrativo es muy importante tenerlo archivado a pesar de que ya está digitalizado ¿listo? entonces eso hace parte de una resolución administrativa muy bien segundo ítem ¿quién lo quiere? yo aquí profe yo lo leo a ver lee todos los documentos y expedientes que se hayan generado de esta manera deben formar parte de una misma serie documental entendía como conjunto de expedientes generados por una unidad productora resultados de una misma gestión actividad o procedimiento perfecto perfecto recuerden que cuando estábamos digitalizando los documentos cuando los estábamos organizando por cada dependencia siempre había que generar o había que identificar de qué dependencia correspondía cada una de las cartas documentos memorandos u otras cosas que entraban o ingresaban a la empresa ¿cierto que sí? entonces todos los documentos expedientes deben formar parte de la misma serie documental es decir que yo sepa dónde los voy a archivar no que estén todos revueltos en una misma carpeta o en una misma caja y después no sepa en dónde encontrarlos eso es súper importante tercera tercera recomendación dice cada unidad administrativa las unidades administrativas son las áreas de la empresa o los departamentos de la empresa también llamados cada unidad administrativa debe mantener su archivo correctamente organizado mediante la formación de expediente y serie documental las series documentales son así como las organizamos la semana pasada por como por siglas o como por códigos en donde yo sepa a cuál pertenece a cuál sí y de acuerdo a los criterios archivísticos organizados para tener una gestión rápida y eficaz durante el periodo inicial y final de los expedientes de tal forma que yo sepa en dónde inicia ese expediente y en dónde finaliza ese expediente ¿listo? la organización debe basarse exclusivamente en mantener diferenciados los diferentes tipos de expedientes en los que se materializan las competencias a la cual está asignada la oficina productora es aconsejable que en cada sección unidad administrativa haya un responsable de su archivo de gestión que a su vez sea el punto de conexión entre la unidad administrativa y el archivo central existen dos tipos de archivos súper importantes que es el archivo de gestión y el archivo central recordemos que el archivo de gestión es el tipo de archivo que se maneja o se trabaja constantemente en la empresa que constantemente está en circulación ese es el tipo de archivo de gestión que dentro de todas las áreas administrativas o dentro de todas las áreas de la empresa siempre van a existir documentos que hacen parte de un archivo de gestión y existe el archivo central que es donde van o se dirigen todos aquellos documentos que ya no están en uso constante pero que deben ser archivados o guardados por algún por alguna razón importante ¿listo? entonces tenemos esos dos tipos de archivos ahora bien es muy recomendable que dentro de cada una de las áreas o de cada uno de los departamentos de la empresa exista una persona responsable y encargada de ese archivo de gestión de tal forma que él o ella sea el encargado de llevar ese archivo de gestión que ya no está en uso al archivo central y se pueda organizar de manera eficaz ¿listo? y por último el primer paso a seguir en la organización del archivo de oficina será identificar y separar los documentos de apoyo informativo de aquellos otros que forman parte del trámite administrativo que si son considerados como documentos de archivo entonces ¿cuáles son los que realmente ya vamos a archivar como para guardar un soporte de algún proceso administrativo y cuáles vamos a tener de nuestro escritorio en nuestro archivo de gestión para manejo constante de la documentación ¿listo? bien criterios de evaluación en esta guía tres criterios básicos identificar las recomendaciones básicas para la organización de los diferentes tipos de archivos dentro de una organización segundo criterio de evaluación reconocer y aplicar las modalidades de archivo tanto físicos como digitales en su proyecto final es decir que ustedes van a implementar todo lo que vimos en el proyecto final que ahorita más adelante les voy a decir y cuándo es la fecha de entrega de ese ¿listo? y el tercero es analizar los conceptos básicos de archivo de documentación dentro de un archivo físico ¿listo? esos son los tres criterios de evaluación que vamos a tener el día de hoy ¿listo? bien ahora yo les había dejado una tareita a ustedes aparte de la que tenían que entregar en Classroom que era averiguar cuáles son las leyes o normas que salieron en cuanto a en cuanto a chicos cierren el micrófono un momento por favor ¿cuáles eran las leyes o normas que habían salido en cuanto a la protección de datos o normas frente al archivo a los archivos generales de las empresas desde el 2012 hasta el día de hoy entonces ahora sí ¿quién quiere participar y contarme quién investigó? profesora ¿a quién renacer? señor ¿listo? a ver cuéntanos profesora yo investigué y me apareció el decreto 1377 del 2013 muy bien ¿y este decreto qué dice? bueno aquí yo anoté los artículos que aparecían sobre el del decreto y básicamente el artículo uno habla sobre cómo que el decreto tiene como el mismo fin o casi el mismo objetivo que la ley 1581-2012 de la protección de los datos personales el artículo también basa también como en el ámbito en el que se se trabaja ese decreto que también es se basa también como en la aquí de conformidad con la disposición en la literal del artículo 2 de la ley 1581-2012 o sea básicamente ese artículo 2 se basa en el artículo también de la ley 1581-2012 y el artículo 3 se basa como en los puntos en los que tienen como refuerzos este decreto como en los avisos de privacidad los datos públicos y los datos sensibles de la del remitente de la persona muy bien muy bien muy bien listo quién más nos quiere compartir qué más investigó aparte de lo de aparte de lo que su compañero dijo nadie más investigó graves tienen que estar pilas con las cosas pilas con las con lo que estamos trabajando constantemente listo bien muy bien chicos listo vamos a seguir entonces con lo que tenemos aquí dentro de nuestro marco conceptual y teórico de nuestra guía dice lo siguiente lineamentos generales para la protección y conservación del archivo entonces tomando en cuenta las pautas dadas por el archivo general de la nación en el acuerdo 48 del 2000 el 50 y el y la ley 594 del 2000 se establecen unas condiciones específicas para destinar las sedes de los archivos estanterías mobiliarios contenedores y la conservación preventiva de los documentos dentro de todos los ámbitos dentro de todo tipo de empresa siempre es necesario tener en cuenta estas recomendaciones o estas condiciones que vamos a ver porque así se van a conservar de una manera adecuada los archivos o los documentos y no va a tener ninguna complicación más adelante para poder consultarlos listo entonces en el primer lugar tenemos la capacidad de almacenamiento ¿qué es esa de la capacidad de almacenamiento? dice lo siguiente la dimensión de los depósitos es determinada por el grupo de gestión documental teniendo en cuenta la disposición de espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento de acuerdo a los parámetros establecidos en las tablas de retención documental y los documentos de apoyo necesario atendiendo la normativa vigente ¿quién garantiza o quién dice en dónde es o cuál es el mejor lugar para guardar pues los documentos que tenemos de acuerdo a las tablas de retención documental el grupo de gestión documental que existe en cada una de las empresas recordemos que ese grupo está conformado por un gerente ¿cierto? por el gerente general por el gerente de archivo y los encargados de cada una de las dos encargados del archivo de cada una de las áreas de las empresas porque con ellos vamos a determinar cuál es el mejor lugar de almacenamiento o la de acuerdo a la capacidad o al número de documentos que tenemos en nuestras tablas de retención para guardar o archivar dentro de nuestra empresa ¿listo? ¿qué condiciones ambientales generales debemos tener en cuenta? entonces las condiciones ambientales velan porque los depósitos de donde se va a guardar la documentación o los archivos cumplan con las condiciones mínimas de ventilación iluminación y demás condiciones que garanticen su integridad integridad física y funcional sin alterar el contenido quiere decir que yo tengo que mantener esos documentos muy bien archivados muy bien guardados muy bien ventilados y iluminados que sea un lugar de que tenga buena iluminación porque eso va a hacer que la integridad física del documento no se vaya a alterar o no se vaya a borrar con el tiempo hay documentos que son impresos en papeles que pueden llegar a borrarse con el tiempo que son papeles pues como muy suaves o que no como que no soportan el nivel de la tinta mucho tiempo y esa tinta se va borrando se va borrando y eso hace que el contenido se altere de los documentos entonces por eso hay muchas empresas que como para asegurar que el documento no se vaya a dañar sacan copias y los digitalizan para que no se vaya a alterar el contenido pero igual cuando lo vayan a archivar ellos tienen o todas las empresas tienen la obligación de verificar que la ventilación la iluminación y las demás condiciones ambientales generales del archivo en donde se va a ubicar el archivo en las oficinas sea adecuada para los documentos que se van a guardar ¿listo? eso con respecto a las condiciones generales ahora primera condición que nos están diciendo acá ventilación vamos a ver a qué se refiere esa ventilación la ventilación interna o sea del lugar donde se van a guardar los del archivo donde van a estar las estanterías debe permitir que las condiciones ambientales del depósito y espacio del mismo garanticen la conservación del documento que haya una buena ventilación o que todos los documentos estén aprisionados o que se ve ahí como en algunas películas o series que he visto en donde se ve que los documentos están muy archivados muy pegados unos con el otro y cuando van a sacar un libro cuando van a sacar una carpeta todo el documento se dañó o se rompió o está lleno de polvo o no tiene buena ventilación y el documento se dañó entonces debe garantizar que haya conservación adecuada y haya una buena ventilación para el lugar donde se estén guardando los documentos ¿listo? La segunda disposición es que las unidades de conservación en los estantes deberá permitir una adecuada ventilación a través de ellos no deben estar pegados los documentos libros a soportes manuales y demás debe tener un espacio de máximo 2 a 5 centímetros por cada uno de los documentos de tal forma que no se vayan a dañar ¿listo? eso con respecto a la ventilación iluminación se debe evitar la se debe evitar la incidencia de luz directa sobre la documentación y contenedores cuando no sea posible suprimir las fuentes naturales de luz se deben utilizar cortinas en las ventanas las instalaciones eléctricas deben estar por fuera del lugar del depósito o sea no pueden estar adentro de donde yo voy a guardar mi archivo y deben estar en perfectas condiciones y se debe mantener un control sobre la instalación eléctrica ¿por qué creen que debe ser importante tener estas estas condiciones de manera adecuada ¿por qué consideran que las instalaciones por ejemplo que las instalaciones eléctricas deben estar afuera de donde estemos guardando los documentos ¿por qué? ¿por qué creen? pues profe prácticamente porque hay un corto eléctrico y se quema la parte del archivo como es en se puede decir en papel y eso por el estilo son muy delicados como se acabó de decir tanto en el suelo en un lugar que no sea como le digo yo muy frío y muy caliente y las tomas eléctricas son muy posibles a quemar ese tipo de papel exactamente tanto las fuentes de naturales de luz como es el sol puede tras... usted sabe que cuando traspasa pues un un tipo de vidrio puede llegar a ser como una lupa y puede quemar algún papel y pues se genera un incendio pues siendo muy 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 drásticos pues ¿sí? pero hay que evitar esas cosas y también las corrientes o instalaciones eléctricas deben estar afuera por eso mismo porque también puede generar algún corto o algún tipo de sí de corto o bajón de luz y puede lo puede hacer o puede ocasionar que toda la documentación que esté ahí sea quemada y eso pues es lo que queremos evitar entonces de todas formas el lugar debe estar bien ventilado y tiene que estar afuera las conexiones eléctricas y las y pues las ventanas deben estar pues tapadas con cortinas preferiblemente esas persianas que no permiten como el paso de la luz directa esas son las perfectas ¿listo? los depósitos de archivo deben contar con la iluminación adecuada para la conservación de los documentos la radiación visible lumínica debe ser menor o igual a los 100 lux ¿sí? debe ser menor o igual no puede sobrepasar porque pues tampoco queremos que sea una potencia muy grande o porque ustedes saben que una luz muy fuerte puede también pues dar calor y hace que los documentos se puedan llegar a quemar entonces en los depósitos es mejor utilizar un tipo de luz fluorescente y de baja intensidad pero que pues que ilumine de manera adecuada ¿listo? condiciones ambientales según el soporte la verificación de las condiciones ambientales se debe efectuar atendiendo las directrices establecidas en la norma vigente como mínimo se debe efectuar una verificación anual material documental soportar el soportado en papel ¿qué quiere decir eso? que cada año por decirlo así debe revisarse que las condiciones ambientales del lugar en donde yo esté almacenando mi archivo estén adecuadas atendiendo las directrices establecidas por las normas vigentes de archivo ¿sí? como mínimo se debe efectuar una verificación anual pero si las empresas desean hacer una verificación semestral una verificación cada mes de que pues que todo esté en orden lo pueden hacer adecuadamente ¿listo? estas son algunas de las verificaciones que deben hacer en cuanto a las condiciones ambientales entonces número uno en el área de depósitos se recomienda mantener una temperatura de 15 grados a 20 grados con una fluctuación de área de 4 grados ¿sí? se recomienda que los depósitos de archivos se mantenga una humedad relativa entre 45% y 60% para fotografía en color blanco y negro se recomienda mantener una temperatura de 15 grados a 20 grados para fotografía de color o sea si tengo documentos que pues tienen fotografía de color debe ser una temperatura menor a 10 grados en áreas donde se almacenan archivos de tipo de grabación ¿sí? también eso es importante tenerlo en cuenta se recomienda tener temperaturas entre 10 grados y 18 grados en las áreas donde se almacenan los tipos de grabación la del tipo de archivo de grabación la humedad relativa recomendable es mantenerla entre el 40 y 50% y la temperatura en los depósitos donde se almacena el archivo en soporte microfilm ¿sí? debe ser entre 17 y 20 grados ¿listo? eso en cuanto como la temperatura adecuada para los lugares donde voy a destinar mi archivo ¿bien? soporte se recomienda la utilización de la papelería de gramaje 75 y 90 gramos por cada uno en cuanto a estas condiciones lo que yo casi siempre recomiendo es siempre sacar copias o tener duplicados de los documentos de tal forma que no vaya a haber ningún tipo de incidencia en que se borre el documento por el papel o por el hay por el material del papel en el que está impreso la información como les decía anteriormente hay tipos de documentos o hay tipos de papeles que no son adecuados y que no permanecen o no duran como tal la tinta entonces esos tipos de papeles como son las facturas algunas notas débito notas crédito de pronto algunos contratos o algún tipo de copias de contratos o demás algunos papeles no soportan muy bien la tinta entonces hay que sacar copias tener siempre el original y las copias como soporte de esos documentos y pues que no vaya a haber una una pérdida total del documento ¿listo? bien se recomienda usar carpetas de tamaño oficio mínimo de 240 gramajes para la transferencia de los documentos de los de los archivos de gestión archivo general o archivo central ¿sí? generalmente se utilizan carpetas que sean de gramaje alto para que soporte el documento y que pues el documento no vaya a doblarse no vaya a arrugarse no vaya a dañarse con el tiempo ni con el polvo ni demás ¿sí? también utilizar gancho legajador plástico para las carpetas algunas empresas todavía utilizan el gancho legajador de ese que es como de metal como de aluminio el que corte usted también lo coge y se puede cortar los dedos ese tipo de 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 ganchos no son buenos utilizarlos porque dañan los documentos entonces se procura o se busca que el gancho legajador sea plástico para las carpetas cuando se van a utilizar acetas es importante que sean de anillos grandes ¿sí? y pues que sepa quepa bastante documento para no generar mayor compra de acetas sino pues que con una aceta se llene bastante información y pues marcarlas de manera horizontal en donde se va a denominar a qué hace referencia la documentación que está ya implementada y en dónde se va a ubicar adecuadamente ¿listo? para lo que son documentos en formatos como microfil cintas fotográficas cintas de video rollos cinematográficos o fotografía digitales como bueno disquets ya no se utilizan ni cd tampoco mucho pero algo así parecido se debe tener en cuenta que debe tenerse un estante específico para ello que cumpla con las condiciones de conservación anteriormente descritas si debemos tenerlas en un sitio aparte no en donde en el mismo lugar donde archivamos los papeles no sino en un lugar aparte para este tipo de archivo ¿listo? y organizado pues de acuerdo a la unidad administrativa de donde proviene esa información ¿bien? ¿listo? hasta ahí mis queridos ¿cómo vamos? ¿mucho enredo? ¿mucha información? ¿o bien? bien profe ¿listo? toca que tengan en cuenta estas condiciones que les estoy diciendo porque sobre todas esas condiciones que estamos hablando hoy va a ser su proyecto final entonces deben tenerlas muy 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 presentes ¿listo? mantenimiento de las instalaciones del archivo el grupo de gestión documental debe hacer recorridos periódicos de inspección para observar si los depósitos y la documentación se mantienen en excelentes condiciones de aseo y seguridad ¿sí? es muy importante tener seguridad al archivo no cualquier persona puede entrar a sacar cualquier papel cuando quiere no hay que tener un permiso especial para poder retirar un documento sacarle copia a un documento de los que se encuentran en el archivo central de la empresa porque no es que yo hoy amanecí con ganas de ir a buscar la hoja de vida de mi compañero y ir a sacar una fotocopia no hay que saber el por qué se va a sacar la copia de ese documento quién autorizó el sacar la copia del documento y para qué se va a utilizar ese documento ¿listo? porque pues eso hace parte de la ley de los protección de datos de lo que se tiene en la empresa y pues por seguridad también de la empresa bajo cualquier cosa que pueda ocurrir ¿listo? también pues debe estar en excelentes condiciones de aseo no polvo no suciedad pues en el piso no comer al interior de donde está pues el archivo cuando hay veces que las personas que están organizando el archivo tienen la mala costumbre de poner un café al lado de las hojas o un café al lado del archivo que están organizando muy mal hecho ¿por qué? porque puede en algún momento llegar a pasar un accidente volteados el café y daño muchos documentos ¿sí? entonces debe tener cuidado con todas esas cosas también pues todas las condiciones de aseo pues obviamente están relacionadas con la limpieza y la desinfección de todos pues todos los archivos y demás que llegan a la empresa ¿listo? Condiciones funcionales las condiciones funcionales para el depósito de archivo propenden por el aprovechamiento de los espacios físicos basándose en la óptima distribución del mobiliario los mobiliarios son los por decirlo así son los estantes en donde yo voy a guardar la documentación o los archivos que tengo en mi empresa ¿sí? hay unas características y disposiciones especiales no debe ser pues sobrecargados o sobresaturados con documentación sino deben tener en cuenta algunas recomendaciones como son las siguientes en la estantería el diseño de los estantes debe ser acorde con la cantidad de unidades que contendrá ejemplo si tengo cinco áreas de la empresa entonces voy a dividir el estante en cinco partes y voy a establecer una parte del estante para cada área o para el archivo del área determinada no voy a revolver todo con todo no tengo que tener un espacio acorde a cada unidad administrativa de la empresa ¿listo? se recomienda que los estantes sean construidos en láminas metálicas sólidas resistentes estables con tratamiento anticorrosivo que cuando vayan a pasar el trapito para limpiar con jaboncito el estante no se vaya a decorar no se vaya a dañar y vaya a generar que me vaya a dañar los documentos que eso corrosivo que sale después del material vaya a dañar los documentos no por eso se recomienda que sean construidos en láminas metálicas sólidas y resistentes ¿listo? se recomienda que la estantería no esté recostada sobre los muros hay personas o hay empresas que tienen la mala costumbre de recostar los muebles de los archivos sobre los muros y no dejan espacios entre la pared y el mueble eso está mal ¿sí? se recomienda que no esté recostada sobre el muro y se deje un espacio de mínimo 20 centímetros entre la estantería y la pared ¿listo? también se recomienda que los estantes tengan capacidad de soportar un peso de 100 kiligramos por metro lineal ¿sí? hay que tenerlo en cuenta si se disponen de módulos compuestos por dos cuerpos de estantería hay módulos que o sea es un módulo general pero se dividen en cuatro partes diferentes o en dos partes diferentes ¿sí? entonces por lo general se busca o se o se recomienda que se utilicen parales o tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad no que sean estantes abiertos sino que tengan parales para pues para que los documentos no se vayan a salir de su sitio ¿listo? siguiente la balda superior la balda es como el techito pues del estante debe estar un máximo de 180 centímetros del techo para la facilitación para la para facilitar perdón la manipulación el acceso del operario a la documentación ¿qué quiere decir? que debe tener máximo el estante debe ser de máximo 1 con 80 centímetros ¿listo? 1 con 80 centímetros 1 metro con 80 centímetros la balda inferior es decir del pisito hacia arriba debe estar por lo menos a 10 centímetros del piso hay estantes que los hacen que sean pegados al piso y eso no está bien debe tener mínimo un espacio de 10 centímetros del piso hacia el estante la distancia libre entre la unidad de la conservación y la bandeja superior debe ser de 4 centímetros ¿sí? y el cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos de ninguno y de ningún otro material hay personas que dicen no pero es que en la parte superior allá arriba ya pues en el techito pues de la del estante me quedó un espacio entonces voy a poner algunas cositas de decoración no eso no es recomendable eso debe estar solo sin utilizar o a veces dejan documentos ahí y por eso se extravían ¿listo? el espacio de circulación entre cada módulo o entre cada estante debe tener un mínimo de 70 centímetros y un corredor central mínimo de 120 centímetros es decir el corredor es por donde las personas van a circular que debe ser de 120 de 1,20 centímetros por decirlo así y el espacio de circulación entre cada módulo imagínense una biblioteca más o menos debe ser de 70 centímetros entre estante y estante ¿listo? la estantería debe tener un sistema de identificación visual de la documentación debe ser una como una señalización por decirlo así en donde yo identifique cada una de las áreas que corresponde el archivo o cada una de las series documentales de acuerdo a la identificación de la base de datos de mi archivo ¿sí? así mismo pues voy a saber en donde están las cartas en donde está la información adecuada de gestión humana donde está la información de la parte financiera donde está la información de la parte de ventas etcétera etcétera ¿sí? toda la estantería debe estar identificada con un material visual acorde a la información que va a estar ahí estipulada ¿listo? para unidades de conservaciones como son libros carpetas se recomienda el empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación del mobiliario entonces se recomienda que haya un como estos son como unos paralitos como como un como hagan de cuenta como como les digo yo como una bandejita pequeñita en donde se establece cada uno de los libros y carpetas y no se van a mover de ningún lugar si no se quedan ahí quieticos para que pues no vayan a ver deformación de documentos que tenga en el otro espacio ¿listo? los archivadores utilizados como mobiliario de oficina deben elaborarse en materiales estables para la conservación del documento bueno ya les había dicho que lo que era la microfilmación las cintas las cintas fotográficas las cintas de video los rollos esos deben estar aparte no deben estar en el mismo mobiliario donde tengo los documentos los archivos físicos como tal los hojas documentos y demás no deben estar en ese mismo estante sino deben estar aparte y en un lugar que cumpla con las condiciones de ambiente anteriormente mencionadas ¿listo? hasta ahí estamos ¿cómo vamos? hasta ahí ¿cómo vamos? mis queridos Rosa no entendí muy bien lo que estaba explicando lo que estaba lo que estaba explicando es que no lo escuché muy bien lo escuché muy bien ¿lo de los cintas fotográficas y demás? sí señora bueno recuerden que todo lo correspondiente a la documentación que está guardada en cintas de videos en rollos cinematográficos fotografías digitales cintas o algo parecido debe estar aparte de los de la estantería eso no se debe guardar con los documentos físicos como las hojas carpetas y demás debe tener otro tipo de mejor dicho como un un estante diferente al que yo tengo guardado la documentación este tipo de estantes pues obviamente deben también cumplir con los con los criterios anteriormente mencionados sobre la conservación de los documentos listo ahora sí o no mucho ahora sí profe ahora sí muchas gracias bueno bueno ahora seguimos con las condiciones de seguridad que esas son las últimas y son unas de las más importantes que deben tener en cuenta a la hora de generar la gestión documental de los archivos entonces la seguridad del archivo siempre siempre es fundamental tenerla clara y tener en cuenta que hay una sola persona sí o dos personas que se encargan de la seguridad de todos los documentos que se encuentran en ese lugar donde está el archivo de la empresa sí lo que les decía anteriormente debe tener una autorización firmada por el gerente o por una entidad o por un como por un líder sí con el fin de cumplir pues los criterios de seguridad que contiene cada uno de los documentos que están guardados en el archivo entonces cómo se hace para tener una seguridad de esos documentos como les decía debe ser una persona autorizada y que tenga el control de todo el archivo quien permita el ingreso o salida de algún tipo de documento del archivo central para las personas que son ajenas al grupo de gestión documental de la empresa como pueden ser coordinadores empleados trabajadores o colaboradores de la misma deben solicitar un previo permiso para tomar alguno de los documentos y poder sacar copia o hacer uso de ellos en cada dependencia hay un recuerden que cada dependencia o en cada área hay un funcionario responsable por velarla por la seguridad y accesibilidad de los documentos al archivo de gestión ¿listo? Entonces en otras palabras o algo mucho más sencillo es que todos los documentos que están en el archivo central y en el archivo de gestión de la empresa deben ser cuidados de la mejor manera no deben ser prestados a cualquier persona que hay es que venga présteme esa carta que es que se me refundió venga yo la voy a sacar una copia o venga préstemelo y yo mañana se lo traigo no debe haber una preautorización adecuada y firmada por un coordinador o un gerente de cada una de las unidades administrativas para poder velar por la seguridad de los documentos que están guardados en las empresas bueno los archivos de las empresas casi siempre se hacen firmar como unos como unos acuerdos de confidencialidad de la información que están dentro del archivo y por esto es muy importante tener en cuenta esas condiciones de seguridad ¿listo? entonces mis queridos estudiantes con respecto a lo que acabamos de ver pues con respecto a la conservación de los documentos y cómo debe estar soportada la documentación adecuada y ubicada adecuadamente en los estantes y demás ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna pregunta? ¿o algún aporte que también pueda ayudarnos a terminar pues a concluir con este tema? No, pero por el momento no ¿ninguno? ¿no? No, o sea ¿quedó claro? Dime Espérate, espérate que pues la verdad no es mucho solo que cuando dijo lo del café y eso la verdad sí es muy común es que yo ¿tiende? Dime, dime no, no, no tranquila tiende a ser muy muy común lo que tú dices dentro de las empresas que yo estoy que llegó X o Y cantidad de documentos hacia la empresa y yo los estoy organizando pero tengo al lado mi café con el roscón o mi café o mi café con la empanada y entonces estoy comiendo mientras estoy organizando eso está es una práctica muy mala ¿sí? porque puede ocasionar un accidente pues que a cualquiera nos puede pasar somos humanos cometemos errores pero eso hace que el documento se dañe por completo y puede que no hayan copias del documento y a veces son documentos que no tienen copias y no hay forma de sacar un duplicado del mismo entonces se perdió el documento y muchas veces se pueden dañar relaciones comerciales por esa sencilla razón porque el documento se perdió se dañó la persona que encargaba de archivarlo lo refundió ¿sí? entonces la forma adecuada mejor dicho la gestión documental es tan precisa que nos ayuda a determinar cuál es de verdad el origen de cada documento y en dónde yo tengo que ubicarlo adecuadamente cómo debo organizarlo adecuadamente entre mi archivo entonces ahora bien hay algo que ustedes deben tener claro y es que ya teniendo la información correspondiente en nuestras bases de datos de todos los documentos que tenemos en la empresa de esta forma podemos organizarlos en la estantería de manera adecuada ¿por qué? porque ya lo clasificamos por unas siglas diferentes o por una numerología diferente entonces cuando yo vaya al estante a buscar X o Y documento ya sé que me remito a la base de datos busco en qué lugar está y así mismo lo voy a poder encontrar más fácil sacar el duplicado fácil y no voy a tener que tardar 10 días o 15 días en buscar un documento que fue llevado al archivo hace un año ¿sí? sino de acuerdo a esa base de datos que yo mismo creé pues voy a poder encontrar cada uno de esos documentos ¿listo? ¿listo chicos? ¿quedó claro para todos? sí señora señora listo perfecto bien entonces mis queridos con esta información ya hemos terminado pues como tal la la guía ¿sí? y los temas fundamentales de la gestión documental ¿sí? entonces como les decía de esta semana tenemos una actividad propia pues de la semana de lo que estamos trabajando la siguiente actividad es para presentar la próxima semana que es nuestro proyecto final y tenemos la evaluación general de nuestro módulo de gestión documental entonces voy a explicarles cada uno de esos ítems para que los tengan presentes y continuamos ¿listo? entonces tenemos la primera actividad de esta semana van a prestar mucha atención acá van a escoger como ejemplo una empresa de su preferencia la que usted quiera ¿sí? y basado en esa empresa usted va a realizar un documento explicativo o también un manual de instrucciones como quiera llamarlo en donde usted le va a explicar a esa empresa o le va a dar como las indicaciones a la empresa de cómo podría esa empresa llevar un manejo adecuado de la gestión documental ¿sí? ese manual o esa explicación o eso eso que usted va a hacer lo puede hacer a mano si usted quiere o lo puede hacer de manera digital pero debe ser creativo debe ser didáctico de tal forma que la empresa al observar ese manual pueda adaptar adaptarlo a la misma al archivo de la misma y pues no vaya a cometer errores en la organización de su archivo ¿listo? ¿cómo me van a entregar este manual? ese manual me lo van a entregar pues puede ser en fotografías o si ustedes quieren subir un video explicándome el manual también lo pueden hacer y tienen fecha máxima de enviarlo hasta el 28 de abril ¿listo? preguntas sobre ese primer punto ¿ninguna? ¿seguro? Profe una pregunta o sea se refiere a esa gestión documental como a lo que hemos trabajado aquí maneja el documento de ¿cuánto se debe archivar en cómo esto pasa histórico o hasta qué punto tiene que ser utilizado hace cierto tiempo el manejo de la ambientación y todo eso ¿no? todo lo que hemos visto todo lo que hemos visto pero ustedes lo van a hacer de una manera didáctica como como hagan de cuenta que usted le va a hacer una consultoría a esa empresa en donde usted le va a indicar cómo es la manera adecuada de organizar el archivo en esa empresa si usted le va a explicar le va a contar le va a mostrar cómo podría adecuar su archivo de la mejor manera ¿listo? lo va a hacer de una forma didáctica creativa ¿bueno? ustedes deciden si lo quieren hacer de manera digital o lo quieren hacer de manera manual ya es bajo su criterio ¿bien? ¿listo? sí señora listo esa es la actividad de esta semana la próxima semana tenemos nuestra nuestra evaluación general o sea nuestra evaluación final recuerden que deben estar al día por todo concepto para poder realizar la evaluación final de manera óptima establecida en la fecha establecida por la institución la fecha establecida está para el 29 de abril entonces ese día tenemos evaluación general de todo lo que vimos en gestión documental ¿listo? entonces por favor estudien mucho para ese examen final ¿bien? y llega ahora nuestro proyecto entonces para el proyecto para el proyecto ¿sí? después de haber realizado haber hecho la evaluación correspondiente ¿um? usted va a preparar ese manual va a prepararlo muy bonito muy bello muy hermoso porque porque ese va a ser el proyecto final ¿sí? y me lo va a presentar de manera virtual es decir así es como estamos en clase pero lo voy a organizar una hora específica para cada uno para que me sustente ese manual que usted hizo de instrucciones ¿listo? ¿eso cuándo lo vamos a hacer? el próximo yo creería que el 29 y 30 de abril o sea algunos los voy a citar el 29 y a otros los voy a citar el 30 de abril ¿listo? ¿listo chicos? ¿quedó claro? sí profesora ¿seguro? quería preguntarle ¿sí? sí yo también tengo una pregunta el proyecto trata sobre todo lo que hemos estudiado en todas las clases claro sí sí señora entonces el proyecto se trata de especificar sí lo que hemos estudiado solamente eso todo lo que hemos visto desde la parte digital cómo se establece un archivo cuáles son las normas del archivo pues según la ley cuáles las normas de protección de datos ¿sí? trabajo digital o sea cómo se debe digitalizar el archivo para tener una mejor organización el archivo físico cuáles son los requerimientos del archivo físico pues para una empresa etcétera etcétera o sea tú vas a hacer un manual de instrucciones creativo en otras palabras deben hacer un manual de instrucciones creativo y didáctico en donde usted le vaya a exponer a la empresa cómo tiene que ser la gestión documental en esa empresa ¿bien? ah bueno sí señora y es entonces la parte física es decir lo que ustedes van a hacer ustedes deciden si lo quieren hacer manual o lo quieren hacer digital si ustedes lo hicieron manual pues deben tomarle una fotografía a eso y enviarme la evidencia pues de trabajo y debe prepararlo para sustentarlo el día de la evaluación porque vamos a tener una hora para hacer la evaluación y las otras dos horas para sustentar el proyecto como tal ¿listo? voy a llamar pues a uno por uno le voy a dar pues un link diferente a cada uno para que se conecte y me pueda hacer la sustentación adecuada ¿queda claro? ¿profe? señor tengo una pregunta o sea yo hago el manual ya sea por medio de un video una presentación o no 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 el manual lo debes hacer o de manera digital o de manera manual o sea hecho por tus manos ¿sí? y debes enviarme una fotografía de ese manual porque el el día el a mi correo porque el día de la sustentación debes mostrarme el manual y debes sustentarme lo que hiciste ¿listo? como si yo fuera como si yo fuera la empresa a la cual estás presentando el manual sería como escrito a mano como en un archivo o sea como una como una carta o un formulario hagan de cuenta como si fuera una cartilla de instrucción y también lo puede hacer en forma digital como una especie de folleto también y después de eso se lo envío y para el 29 30 se lo expongo exactamente así es sí señor sí señor ¿listo? profesora que pena interrumpirla el mismo manual es el mismo que vamos a hacer para la empresa que escojamos ¿cierto? sí sí ya me quedó claro listo profesora tranquila con mucho gusto a todos les quedó clara la instrucción de las actividades sí señora sí señora los demás Manuel Brian Mayerlin sí señora sí señora listo perfecto listo chicos entonces eso es todo necesito que por favor pues en este tiempo que les queda de la clase aprovechenlo para ir empezando a hacer ese manual empezando a hacer esa cartilla y puedan pues optimizar los tiempos y espacios ¿no? para que no después no estén colgados con otros trabajos o que se les vaya a juntar con otras cosas entonces aprovechen esta media horita que queda para empezar a realizar eso ¿listo? señora señora yo veré esa creatividad con la que van a hacer esos manuales no quiero un manual igual a todo lo que uno puede encontrar en el mercado y ya o que no quiero algo sacado de internet quiero algo hecho por usted ¿listo? esto va para todos listo chicos entonces eso es todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana estudien por favor para la evaluación final porque pues es sobre todos los temas que trabajamos durante esta semana ¿listo? entonces estudien por favor estudien esa evaluación la vamos a hacer mediante un formulario en forms obviamente es una diferente para cada uno así que estudien no va a haber forma de copiarse bajo ninguna razón entonces estudien mucho ¿listo? ¿listo para todos? sí señora ¿alguna otra pregunta duda y quietud que tengan? sí el video de la clase lo va a subir a la página de classroom sí pues voy a esperar que descargue no sé si descargue ahorita o mañana y lo subo ahí a la plataforma por si lo quieren volver a mirar sí señora es también porque pues hay varios compañeros que hoy no pudieron entrar a la clase entonces sí eso me di cuenta eso me di cuenta porque ¿saben algo de ellos? no la verdad es que no incluso yo me ocupé y vi que me llamaron y no pude encender el micrófono cuando cuando me me dijo que si podía leer es que también me agarraron en la calle entonces pues ahí sí entiendo tranquilo no te preocupes lo importante es que pues hayan comprendido cuál era la actividad que estudien para la evaluación y pues que tengan todo claro ¿listo? además por lo demás pues ya dime si alguna inquietud algo en el whatsapp tú nos colaboras ¿cierto? sí claro por favor no me vayan a escribir después de las 6 de la tarde es que algunos me escriben como a las 10 9 de la noche y hasta ahora y hasta ahora yo ya no respondo se respeta listo mi profe vale muchísimas gracias profesora dime discúlpeme ¿será que hay un problema para presentarlo de que es la exposición de Powerpoint? ¿que lo tenemos que enviar o la exposición ¿qué hace? la presentación ¿el manual? no había una exposición que tú has enviado usted había dicho que en la en la guía anterior que tocabas una presentación de cómo tenía que ser la forma correcta del manejo de la correspondencia entonces gracias se me olvidó eso muchas gracias porque a mí se me había olvidado eso sí sí por favor van a grabarse explicando esa exposición y me la van a enviar ¿listo? sí pero que no sea tenemos la posibilidad de grabarnos pero bueno es que aquí no tenemos como la posibilidad de de que bueno sí buen punto déjenme pensarlo y ya y ya pero por lo pronto sí necesito que me me envíen la presentación de Powerpoint o sea la presentación de la plataforma que lo hayan hecho si lo hicieron en Powerpoint me envían la presentación de Powerpoint si lo hicieron en otra plataforma lo descargan en PDF o algo así y me lo envían por favor a mi correo ¿listo? y una pregunta con respecto a eso ¿eso tenía que tener la tabla de registro de entrada y salida o solo las codificaciones? los registros de entrada y salida también ¿listo? eso es rojo ¿listo? entonces me envían me envían la presentación aunque me envíen la presentación ya es suficiente ¿listo? 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 bueno una pregunta si usted nos puso nos puso de tarea la exposición de de cómo llevar una correcta gestión documental en una empresa ¿cierto? era para exponerla en clase espérenme ah no ¿saben qué? hagámoslo de una vez hagámoslo de una vez para que no me tengan que enviar nada nos queda todavía media hora entonces aprovechemos ¿listo? entonces cada cada uno va a tener ya que no estamos muchos cada uno va a tener aproximadamente dos a tres minuticos para exponer ¿listo? entonces ¿alguien quiere empezar? sí profesora yo quiero empezar listo listo Melisa entonces si quieres compartir la pantalla y pues empezar sí espérame un momento que estoy con el niño o me pueden dar cinco minutitos organizo al niño que es que estoy ocupada con el bebé entonces en cinco minutos empiezo bueno ¿alguien que quiera empezar mientras Melisa empieza? chao profe dale dale brazo ay gracias entonces si quieres puedes compartir pantalla gracias profe ¿está compartiendo pantalla? sí o no sí señor bueno señor nos estamos viendo bueno profe lo que yo hice fue esta nosotros bueno yo puse la empresa como recortes esa el número de orden cuarenta y uno cuarenta y tres cincuenta y uno la fecha y la clase si es carta memorando balance en fin el remitente como de recortes ya el de escenario cada área como está como si fuera la carta en contabilidad o si no también los balances en contabilidad también esto los memorandos esto en recursos humanos o para la gerencia los asuntos por los cuales esto va dirigido por ejemplo pongamos el de los balances un balance también sería esto el asunto sería balance sí los cortes de pago o o facturas la salida es prácticamente igual sino que cambia un poquito el número de orden algo así no los cambia 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 como está el remitente bueno profe es prácticamente igual como va dirigido la si es carta si es memorando si es balance alguna cosa se llena lo mismo y como usted dijo la dependencia de cada de cada área con el número o código se sean letras o números o intercalados yo lo puse con solo números presidencia 0 1 0 0 1 y así sucesivamente los códigos según si es carta circular cotización factura instructivo memorando notas de entrega notificación orden de compra orden de pago presupuesto procedimientos cada uno lleva su código por el distinto no todos por iguales porque sería como usted dice un embolate por el estilo muy bien ahora yo tengo una pregunta Brian ¿por qué crees que es fundamental realizar este tipo de organización para el archivo de la empresa? ¿por qué? porque prácticamente si a ti te piden por ejemplo una carta tú donde la vas a buscar y es prácticamente tú tienes ese registro como tal en una base de datos y eso es fundamental en una empresa ¿para qué? para no es prácticamente una orden que sea orden en ese sentido ok ¿por qué decidiste tomar la numeración de las órdenes en números y no en letras? me parece más factible en números ¿por qué? es más fácil es más adecuado bueno aunque letras también pero para mí fue más factible como le digo ok ok listo ya puedes dejar de compartir muchas gracias vale listo gracias Brian por tu exposición Melissa ¿listo? Melissa se salió chicos ¿ustedes están listos? ¿los de la fundación? pues yo te presento mi exposición si en sí hago sí dale regálame tu nombre Daniel Felipe Pesos Ocho Ramos gracias Bueno, pues, para iniciar mi presentación de PowerPoint, pues, iniciaríamos con lo que es el primer paso. Sería utilizando el programa de nuestra preferencia, en este caso de Excel, para desarrollar una codificación que sea de la estructura nacional de nuestra empresa, como la siguiente que explicaré a continuación. Como verán, pues, está la unidad que es el director general de la empresa, el gerente de ventas comercial, el control de calidad, el soporte de desarrollo y cada una de las áreas que, pues, se ven a continuación. Cada una utiliza un código para, pues, abreviarse de forma rápida y, pues, pasar a la siguiente documentación que vamos a ver. Bueno, también me faltó mencionar que a su vez haremos también una codificación para los tipos de documentos que manejaremos. Pronto se verá para que sus uso más adelante. Código. Como verán, pues, también está el código, está la descripción y el tipo de documento, que sería la carta, la cotización, la factura, el formulario, el fax mail, el instructivo, el manual, el memorado y, pues, todo lo que pueden observar. Bueno, aquí está el registro de entrada, que, pues, son todos los documentos que llegan a la empresa y, pues, los clasificaríamos en el número de entrada, que sería el siguiente. El cuatro, pues, como nos explicó la profesora en la clase, vendría siendo para finanzas, el segundo para gestión humana, el tercero para comercio y ya, además, el sexto fue uno que yo creé que es para los documentos fiscales. Pues, clasificaremos todo lo de la fecha de entrada, como nos llegó el documento a la empresa, la clase de documentos, si fue un documento privado, una solicitud, un informe, si fue estatal o fue un documento fiscal. El remitente, pues, será donde enviamos, como por así decirlo, qué empresa nos envió el documento o qué, de dónde nos viene ese documento. En este caso, nos puede venir de una compañía que yo puse, Russell Company, oficina Boulevard, y, pues, el destinatario sería la área a la que enviaron a la empresa. Por ejemplo, el área comercial o el nombre directamente y el apellido de la persona que se encargue del área. El asunto ya vendría haciendo para que viene destinateado este documento privado, esta solicitud o este informe. Por ejemplo, podría ser factura de cobro, invitación a asamblea o muestra de productos de un proveedor. Ya los anexos serían lo que puede contener de agregado el documento. Por ejemplo, podemos ver que puede tener un folleto de la empresa, unas fotografías, una gráfica de los productos, etc. Pasaremos al registro de salida, que son los documentos que nosotros, desde nuestra empresa, enviamos a otro. Pues se aplica lo mismo, se aplica la referencia, que en este caso, pues, sería el código con el que está clasificado cada documento, para, pues, tener una mejor organización a la hora de enviarlo. Se viene aplicando lo mismo de la fecha, el mes, el número de salida, la clase, los anexos, el destinatario y, pues, el asunto. Bueno, realizaremos una dedicación para relacionar el medio que se utiliza o para, utilizo para enviar la correspondencia. En este caso, puede ser a través de un chat virtual que me pueden enviar eso, una carta, un email o un face mail. Y, pues, con el mismo código de abreviación que utilizamos antes. Bueno, el tercer paso que debemos seguir es, usando la tabla anterior, en el segundo paso, realizaremos una tabla de los clientes externos e internos que, pues, como muestro en el ejemplo. Se utilizan las siglas de la empresa, por ejemplo, estas son las empresas que, pues, tengo como clientes internos, algunos externos, como el Ministerio de Comercio y, pues, el Banco de Viviles. Estos, pues, serán nuestros clientes que estarán a nuestra disposición o que, pues, utilizaron alguno de nuestros productos o necesitan algo con relación a nosotros. Bueno, las anteriores tablas se utilizarían para el registro de la documentación de la siguiente forma. Según el área que, pues, tengamos que utilizar, pues, como vieron en el anterior documento que tengo acá. Algunas áreas como... Espera, que me perdió. Bueno, pues, vamos a hablar del código de medio, que, pues, son los que utilizaríamos para enviar eso. Se me perdió lo que yo tenía de esto, descubrimos. Tranquilo. Pues, sería la forma de que enviamos ese... La forma como que enviaríamos ese documento a donde lo necesitamos. En este caso, tendríamos los documentos de podrían ser recorte de presupuesto, se requiere documento a través del memorando y a través de gestión humana. Entonces, se pondría el área de gestión humana, el documento que sería el memorando y, pues, esto daría la clasificación de lo que deberíamos mandar y la descripción que puede ser hacer de que el documento. Y, además, sería esa toda la presentación. Muy bien. Muy bien, Daniel. Perfecto. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Dale. Muy bien. Muy bien, Daniel. Listo. ¿Algún otro de allá ya quiere exponer? Yo, profe. Recuérdame tu nombre, por favor. Mato Quintero. Listo, Mateo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que fue? Creo que toda la pantalla. Listo. el manejo de la correspondencia yo puse que no hay que tener un registro de entrada de la correspondencia no entonces bueno primero hay que tenerle común aunque un eso me parece muy importante porque al momento de que yo por ejemplo tenga un inconveniente con un inconveniente con un sí con una empresa o con una persona que sea afiliada a mi empresa entonces esa persona me tenga que sacar un documento en cara o tenga que haber un conflicto porque el documento no se envió o no se o no se salió de la empresa pues que esta persona con base al al registro que ya le tengo yo podría decir en este caso que el documento el documento pasó por el registro está registrado en cierto día pero aquí aparece fecha de entrada entonces en el caso de que la tengo inconvenientes pues allá ya se tendría como un manejo ahí no después se tendría la fecha de entrada la clase la clase de registro y de tener la remitente en este caso que yo puse en personas jurídicas y pero también se pueden colocar como entidades del estado se podrían colocar empresas de de forma privada y el destinatario pues también sería como una persona una persona jurídica pero también puede hacer como en el departamento una empresa o un afiliado un afiliado que un afiliado de forma privada y por los asuntos dirán de trabajo y los anexos no y también sería la misma forma de de registro de salida tendría en los asuntos porque si el documento se llevó para si se llevó para él se salió de la empresa cuando fue la fecha ya que ya que ya que ya que ya que empresa pasó y hasta que departamento pues hay que tener una tabla de las áreas en las que se va a tener un manejo si por ejemplo si yo tengo una empresa que sea afiliada y tengo que mandarle un un documento o un cierto archivo tendría que tener como el las áreas de mi empresa en este caso yo puse recursos humanos que es importante el marketing la parte comercial aparte de compra la logística el control de gestión y pues en los códigos se colocaría una forma abreviada para que la para que al momento de codificarlos se haga de manera fácil si también tiene un tipo de documentos este tipo de documentos también serían como en los métodos de envíos la forma de comunicarse hacia una entidad una empresa aún una persona de la empresa de hacer cartas por medio de contratos por licencias de escritura de una de una propiedad de memorandos orden de pago y facturas y notificaciones ya sean virtuales o sean personales y también que es importante un registro los documentos y ya sea por o sea hay que por medio de las áreas y los documentos ya registrados hay que tener como una un registro de de hecho de hecho archivos y entonces ya se estaría mirando los métodos de envíos sí que también es muy importante en la en la en la información o en la del método de envío de la correspondencia entonces en este caso en mi empresa x yo podría colocar las cartas los emails y los fax por medio de telefonía por medio de conferencias por medio de personas pero también se puede utilizar otros 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 métodos como como si como en call center y otro tipo de de que de métodos de comunicarse y también se tiene un como un registro de los clientes en este caso en la empresa yo tendría afiliaciones a bancos sin banco caja social banco pechincha de abaco santander banco adivienta adivillas y popular si es importante como el registro los clientes para no haber no sé un no tener un una persona sospechosa que sospechosa que quiera como intentar agredir la empresa o la entidad en la que uno está trabajando y algo que también siempre hay que tener un registro y que quedó continuo sí porque eso es algo que yo puse por mí porque me parece muy importante que hay que tener porque en el caso en el que no se tenga un manejo o un chequeo continuo como los archivos estos pueden generar como fallas o pueden generar como discordia o en discordia o una mala organización si es el no tener como un buen manejo eso genera desorden en la empresa y esto llega a tener que que la empresa no esté manejándose como como se debe ser y hasta llegar a complicaciones que algún una empresa externa me diga que las cosas están haciendo bien que me falta esto que me falta lo otro no no me llegó la orden de afilación no me llegaban los contratos no me llegaban el registro los clientes o cuando vaya a registrar un cliente a la cámara de comercio o cosas así que siempre que tengo muy bien muy bien mateo muchas gracias por presentación esto muy bien alguno más de la fundación no no le llegó no lo llegó con los demás con los demás todavía no está lista sí claro pues debía estar lista para hoy queridos los que faltaron por favor me envían una presentación a mi correo para poder verificar su trabajo listo quiénes faltaron los nombres por favor guanda vega lisangelo tagri wilmer andrés madroñero y jenri andrés arango listo ellos los cuatro listo muchas gracias muchachos bien melisa o quien está ahí manuel manuel vas a generar tu presentación manuel profe yo quería pedirle algo es que me llamó mucho la atención eso que dijeron de hacer los vídeos de la presentación que dure menos de tres minutos es que si me gustaría quedarme después con el vídeo no lo hiciste cierto no no es eso o sea es que yo no sé cómo cómo decirle el módulo pasado también me puse nervioso dando dando entonces no sé quería que me quedara bien bueno me lo envías por favor a más tardar el día de mañana sí mañana sí mañana mismo antes de las seis ok ok listo bueno chicos entonces eso es todo por hoy los demás pues no se conectaron no sé qué pasó hoy pero bueno que les vaya muy bien entonces no se les olvide estudiar para la evaluación final que la tenemos la próxima semana dismediante no se les olvide por favor cierra tu micrófono de mateo gracias no se les olvide por favor realizar su manual de instrucciones bien hecho bien bonito lo pueden hacer de manera manual o lo pueden hacer digital ustedes deciden cómo hacerlo pero que sea bien creativo listo y deben pues presentarlo la pues sustentaron la próxima semana ya para la nota final es la nota final del proyecto listo cualquier duda de indicación o sugerencia o pregunta adicional me la pueden hacer no hay ningún problema y quedo atenta listo entonces que tengan todos una feliz noche mis queridos un abrazo para todos listo muchas gracias hasta luego bueno